Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os tengo un vídeo súper rápido en el cual os voy a mostrar una página nueva que os va a dar a ganar dinero con tareas realmente sencillas. No son el tipo de tareas que podéis encontrar en Fiverr o en People Per Hour o en Tepila. No, es otro tipo de tareas porque esta página es distinta. Esta página se dedica a Internet, a la inteligencia artificial y necesita ayuda de la gente para mejorar una inteligencia artificial. Por lo tanto, os va a pagar por este tipo de tareas específicas que podéis hacer desde vuestras casas y con vuestros teléfonos inteligentes. No perdáis nada de este vídeo porque va a ser realmente rápido y realmente sencillo para que podáis generar ingresos muy pero que muy rápido ayudando a trabajar con la inteligencia artificial. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que guardes este vídeo. Hazte una lista de reproducción que se llame ganar dinero con Betty Romerito y guárdate este vídeo y ahí vas a ir metiendo todos los vídeos que voy a hacer de ganar dinero desde casa y tendrás un arsenal de formas de generar ingresos desde tu casa para ponerlos en práctica y empezar a tener ese extra que siempre nos viene muy pero que muy bien. Y sin más dilación vamos a ver esta página que nos va a dar dinero con tareas sencillas del tipo Inteligencia Artificial desde nuestra casa y con nuestro teléfono móvil. También se puede con el escritorio. Pues mirad, la página es esta. Se llama Nivo, no te preocupes, abajo te voy a dejar el enlace para que puedas entrar sin ningún problema. Dice por aquí, Get paid to shape the future. Join Nivo and contribute to a smarter AI world. Podéis poner la página en español, no os preocupéis. Y es muy fácil de empezar a trabajar. Mirad, aquí os dice qué puedes hacer. Y fíjate, la Inteligencia Artificial necesita ser entrenada por humanos como tú para poder trabajar con esa actitud. Y aquí vienen diferentes cosas que tú puedes hacer. Por ejemplo, aquí estás subrayando y tú tienes que decidir si es una localización, un evento u otra cosa. Y ese es el tipo de tareas que nosotros tenemos que hacer. Esta, por ejemplo, es tienes que seleccionar las imágenes de comida. La seleccionas y ya está. Otra, puedes transformar el texto en audio. No te preocupes que también están trabajando en español. También necesitan gente que hable español. ¿Qué necesitas para participar? Ser humano, algo de tiempo y una cuenta de PayPal. Atentos, atentos. Solo trabajan con PayPal. Si tú no tienes PayPal, esta página no es para ti porque solamente trabajan con cuentas de PayPal. Trabajan con este tipo de empresas, los contribuidores, los idiomas, 50 idiomas. Es decir, hay espacio para todos. Están también todos los idiomas en español. Hay un montón de formas de trabajar. Puedes darte de alta con email o con Facebook, con cualquiera de las dos cosas. Voy a darme yo de alta ahora mismo contigo por email. Le voy a dar clic. Y así vamos haciendo el proceso juntos. Tiene tres etapas. Una, dos y tres. Esta es la etapa básica. Voy a aceptar las cookies. Vamos a ponerle todos estos datos. Yo los voy a tapar por protección de datos. Y vamos a ver qué tal funciona. Una vez que rellenamos los datos, le damos a sign up. Aceptamos las reglas de privacidad. Y confirmamos. Eso es todo. Nos van a pedir después que rellenemos nuestras habilidades. Dice que adicionemos hasta un máximo de cuatro idiomas. Máximo dos si somos nativos. Y las regiones asociadas con nuestro idioma nativo. Vamos a poner aquí español, por ejemplo, Spanish, Spain, España, nivel nativo de Aragón. Y adicionamos otro lenguaje. Ya está adicionado. Puedo adicionar otro, por ejemplo, add. Le vamos a poner inglés, English, Estados Unidos. Es intermedio. Y lo adiciono. Y continúo con el registro. Nos van a pedir nuestra fecha de nacimiento. La ponemos si somos chicos o chicas. Y nuestro país de residencia. En mi caso, España. Actualizamos la información. Y ya está. Podemos poner nuestra imagen de perfil. O continuar. Le voy a dar continuar. Y confirmamos el email. Voy a confirmar el email. Este es el email que nos tiene que llegar. Lo vamos a confirmar. Confirmamos email. Y ya entramos a la plataforma. ¿Ves? Ya está. Start Broxing Jobs. Y vamos a buscar trabajos. Buenas tardes, Florentio Detal. Me pone mi correo. Work History. El lenguaje test is available. Ahora mismo, como acabo de entrar. Me pone no jobs available. De favor, lo son. No tenemos más trabajos que hacer ahora. Y te enviaremos trabajos tan pronto como estén disponibles. Mientras tanto. ¿Por qué no te tomas una taza de café? Bueno. Ahí está. Esto es lo que tenemos. Viene el dashboard. Que ya hemos visto antes. La historia de trabajos que no tenemos. Y luego las skills and budgets. Mirad. Aquí viene lo que yo he puesto. Esto es nativo en español. Hay un test de escritura. Y un test de audio. Que tenemos que hacer. Tenéis que hacer los test. Le damos a Take Test. Si no hacéis los test. No os darán trabajos. Así que hacer el test. En cuanto le dais a Test. A coger el test. Viene momento para poner nuestro método de pago. Podemos ir a los métodos de pago. O hacerlo después. Si le damos clic a What to Payments. Nos van a pedir Paypal. Porque es lo único con lo que trabaja. Ahí está. Paymas. Link Paypal Method. Y es Paypal. Tenéis que enlazar la cuenta de Paypal con la... Ahora mismo no lo voy a hacer. Pero tenéis que hacerlo vosotros. Las notificaciones. Que me envíen un correo cuando haya trabajos. Las cuentas. Mi cuenta. El profile. Ahí tenemos el profile. Podemos poner más idiomas. Guardar cambios. Y de eso se trata esta plataforma. Os enviarán los trabajos. Siempre y cuando hayáis hecho los test. Hacer los test. No os preocupéis. Que os lo harán en el idioma que habéis elegido. Y los trabajos os los enviarán en el idioma en el que habéis elegido. No lo van a enviar en inglés. No lo van a enviar en ningún otro idioma. Salvo en el que vosotros habéis elegido. Bueno amigos. Y eso es todo. En esta página os pondrán los trabajos. Cuando estén disponibles. Y podéis empezar a ganar dinero enseguida. Habéis visto que es muy sencillo darse de alta. Lo único que tiene de problemático. Es que es con Paypal. Si no tenéis Paypal. No os van a pagar. Por lo demás. Es muy sencillo trabajar con ellos. No os piden apenas nada. No hay habilidades especiales. No tenéis que saber programar. Ni nada. Únicamente vuestro correo. Y con eso podéis empezar a trabajar con la plataforma Nivo. Y ayudar a que la inteligencia artificial se desarrolle de una manera correcta para el resto de usuarios. Bueno Marquetes. Los voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. De cómo podéis ganar dinero con tareas sencillas desde casa. Podéis hacerlo desde el teléfono móvil. Desde vuestro PC. O desde vuestra tablet. No hay ningún problema. Porque las tareas son sumamente sencillas. Y son todas online. Eso sí. Todas las tareas tienen que ser con online. Y en internet. Daros de alta en la plataforma. Ahora que es muy sencillito. Que no hace falta pagar nada para entrar. Daros de alta. Y veréis que pronto empezáis a recibir tareas para generar ingresos extras. Lo dejamos hasta aquí. Os agradezco muchísimo el tiempo que habéis tomado para ver este vídeo. Os recuerdo que abajo os dejo el enlace para que podáis daros de alta. Y os recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.